Una de las áreas principales dentro de la profesión de los recursos humanos abarca el proceso de construir equipos laborales efectivos mediante la selección, el reclutamiento y el desarrollo de empleados. El mundo laboral es uno de cambios constantes y han surgido nuevas teorías que señalan que poseer un alto nivel de inteligencia emocional puede ser más significante para la formación de organizaciones exitosas que poseer un alto nivel de coeficiente intelectual. Para medir la inteligencia emocional se utiliza un coeficiente emocional. El mismo también mide nuestra habilidad de manejar nuestras emociones y hoy día es considerado un elemento de suma importancia para el proceso de reclutamiento dentro de la organización. Es importante tener un claro entendimiento de lo que abarca la inteligencia emocional. Un empleado que es emocionalmente inteligente es alguien que sabe escuchar y comunicarse con otros de forma efectiva. De igual forma...